bueno antes de empezar a todo esto vamos a necesitar el programa de icon workshop de axialis es la versión 6 pueden entrar en la página oficial descargarla les damos un buen tiempo de prueba la verdad es que es una aplicación muy buena si quieren una licencia ya queda de ustedes les voy a dejar el link ahí en la descripción del vídeo para que ustedes vayan y lo descarguen de la página oficial no me pidan más que yo no puedo hacer nada más para brindarles el programa bien gracias axialis por compartir el programa por este tutorial y se lo recomiendo mucho es un programa que nos permite hacer desea desde varios formatos a icon tanto para windows y para mac no hay tiene ahí tenemos más opciones miren por ejemplo para el iphone no entiendo para qué se trae o sea más todo lo demás pero entre los principales no pero antes de eso vamos a explicar un poco no un poco porque hay muchas personas que no hay muchas no hay algunas personas que me han preguntado oye cómo le hago para tener esos iconos en alta calidad que tienes tú ahí como le puedo hacer bueno esos iconos no tienen nada extraño no si yo ahora vuelvo a crear una carpeta aquí eso no lo voy a mostrar pero bueno la personalizó y le pongo un icono porque eso es muy fácil no el botón derecho cambiar icon examinar y yo elijo un icono de aquí no por ejemplo este ahora esa carpeta tendrá ese icono puesto ahí no importa si yo le cambio el nombre el nombre que yo le ponga ya no importa esa carpeta jamás va a perder ese icono no importa si esa carpeta yo la duplico también y le hago una copia aquí en el escritorio y le vuelvo a cambiar el nombre ahí esa carpeta siempre va a mantener ese icono que yo le he configurado así sea una copia de una copia también no importa que yo agregue yo aquí una en un archivo winrar por ejemplo o en zip borre yo esta y voy a borrar también esta de arriba que no tiene nada voy a vaciar la papelera para que tenga una trampa voy a extraer esa carpeta nuevamente el escritorio ahí tiene el icono pero luego voy a cambiar el nombre porque no se actualiza actualizar actualizar esa carpeta jamás va a perder ese icono pero como llegó a hacer todo esto no esto no necesita ningún programa extra no necesitamos hacer ninguna configuración extraña esto se debe precisamente a que hay una carpeta en un lugar en especial en el sistema que nunca se mueve de ahí y esto lo digo porque cuando formateamos borramos todo no entonces hay que tener en cuenta que la carpeta que tenga esos iconos hay que respaldarnos cuando vayamos a formatear dentro de mi disco se yo he preparado una carpeta que se llama iconos puede ser y esa carpeta cada vez que yo formatee mi equipo o cambio de disco la voy a mover como respaldo cuando yo termine yo la vuelvo a colocar dentro del disco sea no importa que otro disco y simplemente tengo la configuración que yo he dejado en mis carpetas porque recordemos que la configuración de la carpeta no importa si la comprimes o la copias ésta siempre va a tener este bueno el icono que está metido aquí en los iconos eso también pasa cuando nosotros personalizamos una carpeta y le damos final aquí en personalizar cambiar icono y ocupamos uno del sistema como esos iconos siempre están dentro de windows los van actualizando le van poniendo nuevos pero siempre están ahí yo voy a poder siempre obviamente que la compartió esa carpeta si usted dicho se los comparto cuando les compriman les va a aparecer igual con el icono que tiene personalizado eso se debe obviamente a que todos los sistemas de windows tienen la misma librería de estos iconos ahora qué pasa si yo extraigo el icono que he metido anteriormente en el zip y obviamente y sabiendo que el que de ello aquí era el mismo pero le cambié el nombre le cambié el icono pues simplemente como es un es un icono diferente el sistema interpreta que es también una carpeta diferente o sea no importa yo puedo tener aquí esto lo cual no afecta porque así nos es un descontrol no de tus iconos eso es el lo que pasa cuando yo obviamente tengo aquí todos mis iconos no tengo que configurarlos cada vez que formateo no tengo que estar es poniendo un programa extraño para los iconos simplemente si tengo la carpeta en una ruta en específica que es el caso como les he dicho de iconos en el disco c pues todos los iconos que tengo aquí pueden ser compartidos en el propio sistema en cualquier memoria en cualquier lugar con ese icono no para personalizarlo no nos quiero enredar no es muy simple simplemente tienes una carpeta con los iconos personaliza la carpeta que quieras en cualquier lugar del sistema y ese icono siempre va a estar en esa carpeta hasta que tú lo cambies siempre y cuando respaldes esa carpeta ok bien hay unos iconos por ejemplo que dicen oye pero como lo consigo ese icono no en internet aparecen algunos que otros ya hay muchos que ya están con marcas de agua y se hace un desastre ahí para poderlo pues extraer y poderlo colocar en así no personalizado en primer lugar recordemos que los archivos png son muy populares por su transparencia si esos iconos que simplemente mantienen el otro color ya sea el blanco que está configurado o bueno cualquier cualquier color rgb y lo demás será transparente como lo vemos aquí en este cuadro no importa qué figura tengas siempre y cuando sea un archivo png obviamente que tenga la transparencia pues va a poder ser de esta calidad no o sea que no se vea mal cuando nosotros lo pongamos ya sea aquí en el escritorio lo que pasa con los íconos de las aplicaciones esto no es para que obviamente ustedes se pongan aquí a extraer cosas raras no si ustedes ocupan el icon workshop ustedes pueden entrar a la carpeta donde quieran ustedes de cualquier aplicación hay algunas que no funcionan pero la mayoría sí extraemos aquí bueno lo arrastramos y como se dan cuenta la aplicación en el icon workshop nos muestra los íconos que tiene esa aplicación lo cual ahora sí en file sport icon ya podemos extraer esos íconos para que nosotros podamos bueno a ver aquí me equivocado era actualizar para que nosotros lo podemos ocupar en pues en alguna carpeta no lo podemos hacer con cualquiera hay algunos que traen más los de Adobe traen más obviamente pero este por ejemplo trae dos no que es el icono de la aplicación y el icono de un paquete que también se asocia a la misma aplicación que teníamos en el momento y esto funciona con todos no con cualquier aplicación si yo ahora me traigo de este bueno siempre y cuando no sea del acceso directo si no abrir la aplicación del archivo y ahí arrastró la aplicación cierro aquí puedo ver que tiene otros paquetes no lo importante aquí cuando elegíamos un único no es que este tenga varias escalas para que obviamente no se vea mal cuando lo hagamos más pequeño cuando lo hagamos más grande por lo que es muy recomendable ocupar este tipo de iconos hay algunos que otros por ejemplo este que simplemente tiene cuatro escalas ya queda de cada quien lo que vaya a querer ocupar bueno si ocupas este obviamente tendrás un icono muy pequeño tendrá un icono HD como este 256 como les digo hay unos que traen más unos que traen menos ustedes deciden cual agregar cuando nosotros ponemos una imagen de internet muy importante aquí ojo que es muy importante una imagen de internet bueno vejas con una imagen de aquí de las que tengo yo por aquí metidas ok cuando yo quiero poner una imagen en este caso es una JPG no es esta imagen pero simplemente me interesaría poner no se un cuadro aquí no de esta si yo ahora arrastro aquí al a la aplicación me dice que el icon workshop abrirá el editor no si estoy de acuerdo yo que sí vale el que quiero hacer un icono le voy a decir y aquí me da obviamente las dimensiones que puedo elegir yo de las escalas diferentes como les he dicho y bueno aquí puedo marcar la más grande que no está agregada aquí que sería esta y a partir de esta imagen así siendo rectangular obviamente dejando esto en blanco tendrá obviamente todas estas escalas si yo le digo que si ahora tengo esa imagen y yo la puedo exportar bueno exportar no porque sería exportar otro formato sería guardar como y elijo por ejemplo ahí el escritorio y en el formato icon ahora ya tengo esa propia imagen que yo he movido ahí JPG pero con la terminación icon lo cual esto viene siendo ya obviamente lo que dice un icono como vemos entre más pequeño se vea se ve peor obviamente porque la imagen no es no es un icono de hecho es una imagen y si nosotros la ocupamos para ponerla en alguna carpeta pues funciona también no funciona pero no es correcto la calidad no se ve mal pero yo no la pondría no porque esto no es un icono es una imagen se los hemos todo así porque obviamente hay muchos que preguntan cómo hago eso no cómo puedo llevar esa imagen a un icono no importa que se escale mal o que sea más pequeña no importa cada quien quiere hacer lo que quiera así que es por eso que los he mostrado bien para poder hacer un icono correctamente lo que es un icono o sea lo que es un icono como lo que vemos aquí son iconos necesitamos obviamente usar un programa de edición lo cual aquí mismo en la axialis y con workshop nos permite crear a partir del editor ocupamos el alfa del más grande 256 y bien ya estamos en el editor desde aquí podemos empezar a crear nuestro propio icono también tiene una buena calidad puedo usarlo en algunas carpetas y esa es la forma como hacemos un icono si usamos photoshop simplemente hay que tener en cuenta que tenga las mismas medidas de 256 x 256 y después darle aquí cuando tengamos bueno aquí ya me he enredado quiero seleccionar aquí darle por ejemplo tenemos que elegimos un icono voy a dar que no vamos a crear un icono para windows y que va a tener el tamaño 256 el nombre del icono le podemos dar desde aquí import imagen en el formato bueno en una multitud de formatos aquí que tenemos permitidos para la importación lo cual lo hace muy versátil no el programa podemos importar desde photoshop en pcd para no perder esa calidad obviamente que tenga transparencia activada para que tenga obviamente si tiene una transparencia este icono y perfecto no aquí tenemos el icono yo sé que este icono ya estaba hecho pero bueno es lo mismo no si yo voy aquí importar también puedo volver a colocar otro por ejemplo este no me gustó import y elegimos algún otro a ver por ejemplo este de navidad del reno de youtube voy a borrar el de atrás a ver si me permite ya no me permite aquí lo que tiene aquí es que no maneja capas eso ya se vuelve un desastre si queremos manipular desde aquí porque ya empezamos a mover las cosas ya pueden en vez de que empecemos a mover las capas como sería en photoshop aquí se hace un desastre si quieres mover mira por lo que te recomiendo que primero lo hagas en un programa como sería photoshop o cualquier otro programa yo solamente pongo ejemplos y ustedes ya pueden importarlo ya creado para que ya no sea un desastre aquí en el programa y eso es lo mismo no esto me refiero a que ustedes le dan guardar y ya pueden tener obviamente su icono aquí en 6x file 6x 6x perdón como lo sea guardamos el icono miren desde ahí nos da la opción para guardar en windows para una mac o para el un archivo mac binario no entiendo muy bien para que todo esto simplemente para windows y para mac lo demás hay unos formatos más y ya lo podemos guardar ese icono directamente si nos interesaría si nos interesa guardar el archivo simplemente así para volverlo a editar pues simplemente le damos aquí en exportar y podemos no se no guardar este icono ya no es editable o sea este programa no guarda plantillas así entonces ese icono como les decía yo yo lo puedo mover en la carpeta o desde aquí mismo puedo decirle que se personalice lo que ha pasado aquí como es una carpeta obviamente que tenía el icono ella misma aquí es adentro se ha perdido esa configuración porque yo obviamente se ha perdido la ruta donde estaba guardado ese icono por lo que esto no funciona así lo vamos a eliminar no es una tontería pero así es como le podemos agregar los iconos pero bueno así es como le podemos agregar los iconos es una tontería pero bueno lo voy a eliminar no es una tontería que simplemente he creado para poder explicar bien dios mío esto bueno lo voy a eliminar eso no sirve bien así es como podemos agregar los iconos simplemente respetando la ruta donde siempre van a ser esos iconos para que no se desconfiguren las carpetas y poder personalizar cualquier carpeta que tengamos en windows recordemos que Axialis es un programa que simplemente lo vamos a hacer de prueba si quieren adquirir una licencia ya queda de ustedes en la página oficial yo no voy a meter en nada de ese problema bien espero que les haya gustado si es así regálame un like y suscríbete al canal para ver más tutoriales como este y por cierto gracias por vernos que nos vemos en el próximo video